Ustedes saben en dónde están las Islas Marshall. Están en medio de la hipernada. Ahí están entre, están frente a Filipinas, frente a Australia, frente a Nueva Zelanda, pero a una sanísima distancia de más de 5 mil kilómetros de cualquiera de las costas de lo que le acabo de mencionar. O sea, están en the middle of nowhere. Square, o sea, en medio de, no te oigo, María traes tenis. O sea, nada. Bueno, autoridades de seguridad de las Islas Marshall, en medio del Océano Pacífico, en medio, insisto, de la nada, informaron sobre la, pues yo no puedo decir incautación, porque aquí, cuando se las incautas a alguien, alguien se las quitas, ¿no? No, se encontraron, o sea, literalmente, dirían en el Facebook, literal, o sea, literal, se encontraron 649 kilos de cocaína que venían flotando en una barcaza que según reportes habría permanecido a la deriva entre uno y dos años, años. Según una teoría sobre la antigüedad de este cargamento, habría permanecido ahí. Y en teoría, esta barcaza viene desde Centroamérica o desde Sudamérica. Es decir, se aventó la barcaza, pues este, 25 mil kilómetros navegando a la deriva. Entre que van y vienen y zigzaguean y regresa el curso y las corrientes del Uroshivo y de quién sé qué, bueno, pues la barcaza traía este cargamento que en el mercado de cocaína equivaldría a 80 millones de dólares, es decir, 1.600 millones de pesos mexicanos más lo que derive la cotización de este mano. Ahora, lo admirable de este cargamento es que los paquetes de cocaína que venían perfectamente envueltos, ya sabes, bueno, se ve que venía completa porque la carga estaba como por estratos, ¿no? Y hasta lo que pudiera ser la parte de hasta arriba venía completita, no faltaba un solo paquete. O sea, tú sabes lo que es deriva, sol, frío, viento, oleaje, lluvia, bueno, tenía algas alrededor del cargamento que estaban empezando a trepar las algas con tanta aguasala, se empezó a trepar y empezó a como encontrar una forma de anidar y de hacer que proliferaran las algas encima de la cocaína. La droga estaba envuelta en ladrillos, así les llaman, de un kilo y fue encontrada en el atolón de Ailuc, al norte del archipiélago, formado por 29 atolones y cinco islas. Los paquetes en los que venían la droga estaban envueltas, estaban marcados con las letras KW y tras ser asegurados, fueron incinerados con la excepción de dos paquetes que se van a enviar a la Administración de Antidrogas de los Estados Unidos a la DEA para que las analicen. Y las Islas Marshall fueron parte de Estados Unidos hasta el año de 1990, pero ahora son una nación independiente pero estrechamente ligada a Washington. Nada más imagínate tú, KW, que ese era un supermercado. Vienen todas selladas con KW, 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 y ahí ya tenían en la superficie de los envoltorios hasta hongos se les hizo. Y ahí está este cargamento. De repente vieron ahí, oye, ¿qué es eso? Estaban de haber dicho, pues esto viene de la isla de Gilligan, Robinson Crusoe, o de Wilson, el de Tom Hanks, No, hombre, ahí estaba flotando. Digo así, como que no quiere la cosa y se encontraron con un cargamento equivalente a 80 millones de dólares a la deriva. O sea, esto, por absoluta lógica, tendría que haber acabado en el fondo del mar. Yo no puedo ni siquiera imaginar lo que pudo haber sido en dos años en que hubieran entrado a una zona de oleaje con olas de 20 metros. Y ahí iba la barquita y subía el oleaje y bajaba del oleaje y se estabilizaba. Y ahí está. Dos años después se la encontraron loca de contento con su cargamento que, ve tú a saber. Ahora, yo me imagino que esta pérdida de este cargamento habrá ocasionado por algunos jefes, capos de la droga, muertos, represalias. Y tú, idiota, ¿por qué perdiste? Pero olvídate. ¿Quién sabe cuánto? Oye, son 80 millones de dólares potenciales en el mercado. O sea, es una barbaridad. Pero bien, esto se dio como tantas cosas raras que a veces vemos en nuestra querida Tierra, en este planeta. ¿Quién sabe cuánto?